Para ganar músculo mediante el levantamiento de pesas, debes de crear fatiga metabólica y daño mecánico. Cuando levantas cosas pesadas, las proteínas contractiles de los músculos deben generar suficiente fuerza para vencer la resistencia del peso. Esto a su vez causa daño estructural al músculo. El daño mecánico a las proteínas musculares activa la respuesta de reparación del cuerpo y el tamaño del músculo aumenta como resultado del daño que sufren las fibras proteicas. El AETP, un componente energético que apoya la contracción de los músculos, es utilizado por las fibras musculares. Lo que se traduce en fatiga metabólica. Pero llega un momento donde las fibras musculares no pueden continuar alimentando las contracciones musculares o ya no pueden levantar peso de manera efectiva. Lo que también puede resultar en crecimiento muscular. Así que para ganar hipertrofia muscular se requiere fatiga metabólica y daño mecánico. Recuerda seguir...